El doctor Jorge Manzanares afirma que ante la alteración del clima se van a aumentar las enfermedades respiratorias como gripe y neumonía, entre otras, y recomienda tratar de cuidarse lo más posible a la población. El clima está bien alterado, están entrando las lluvias y lógicamente van a entrar siempre las enfermedades propias del invierno, de la lluvia. Siempre se van a aumentar lo que son las enfermedades respiratorias, siempre comienza la gripe, se van a aumentar las neumonías, la bronquiolitis, las amigdalitis, la faringitis, todo lo que son de las vías respiratorias va a comenzar a tener un aumento. También debemos notar que hay mucho viento y también hay polvo. Según el clima está raro también, por donde vayas hay bastante polvo y siempre está el aumento, siempre, y ahí también influye mucho también las enfermedades respiratorias, sobre todo las que son alérgicos, las enfermedades dermatológicas y todo. ¿Cuál es la recomendación? Las recomendaciones son básicas, como el clima está loco, pues tratar de cuidarse lo más posible, si puedes andar tu paraguas para no estar mojándote, andes con tu paraguas, si de casualidad te mojas, pues buscar cómo de pena llegues a tu casa a cambiarte inmediatamente. Lo más dañino en estos casos es el cambio de temperatura brusco, y nosotros tenemos ese problema, estamos calientes, muy calientes y de repente nos cae el agua. Si estamos en la calle, ese cambio de temperatura de lo caliente a lo frío, eso nos enferma. El cuerpo no le gusta el cambio de temperatura brusco, el cuerpo solo le acepta lentamente, que vaya cambiando la temperatura, pero en ese caso sería muy brusco. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Si se le cayó el agua y no le queda otra, pues busque cómo cambiarse rápidamente. Manzanares también afirma que los padres de familias deben de evitar que los niños se mojen. Porque aquí acostumbra la gente que los niños caen a lluvias y ahí están afuera mojándose, bañándose y toda cosa, eso es malo, sobre todo con las primeras lluvias. El nivel de contaminación de los cielos a través de la contaminación atmosférica, de todos los gases que lanzamos al aire, siempre se precipita, o sea, cae, sobre todo con las primeras lluvias. No se recomienda que se mojen, ¿verdad? Y si uno se enferma por cualquier enfermedad respiratoria y todo, pues, si es gripita, cualquier cosa, uno ya sabe, pues, que hay antiripales, tomar y todo, pero si mira que es algo más, pues, la recomendación principal es que vaya al médico, que busque atención médica, que no se descuide y que esté atento a los signos. Noticias 12, Darlene Tellez.